Cena ¡Está muy temprano! a la hora que lo desea dice abuela ¿Ceno está temprano? Nosotros ya cenamos Está bien, me voy a la habitación le voy a arreglar unas cositas abajo ¡Ceno! y bueno, a ser roní así como los angelitos, permíselo ¿Qué cosa es? No es risa, dormí ¡Ah, no, dormí! ¡Ah, un momentito! ¡Ah, un momentito! Aquí viene la llave de la habitación ¡No, no, no!